¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para algunos quizá tengo una cara conocida, pero para muchos otros quizá no, así que me presento. Yo soy Brichis y estoy muy, muy envuelta en la gobernanza de Optimism. Y les voy a ser honesta, no es tan fácil mantenerse al día ya que hay mucha experimentación y muchos cambios en la gobernanza de este protocolo. Es por eso que con mis amigos de Espacio Cripto hemos decidido sacar este especial. En 5 minutos te contaré lo que está pasando actualmente en la gobernanza de Optimism, para que te mantengas al día de una manera muy sencilla. Comencemos. Propuesta número 1. Actualmente nos encontramos en la temporada 5, o sea, esta es la quinta iteración que ha habido en gobernanza. Y justo ahora estamos entrando al primer ciclo de votación de esta temporada, que es el ciclo de votación número 17. En la plataforma de votación podrás ver que hay tres propuestas que se están votando ahora mismo. La primera es una actualización de red llamada Delta. Esta es una propuesta realizada por TestingProd, quienes son uno de los equipos de desarrollo principales detrás del OP Stack. Esta actualización introduce unos Spanned Batches, una innovación significativa que promete reducir los costos de publicar datos de transacciones en Ethereum hasta en un 97% para cadenas inactivas. El impacto de Delta podría ser crucial para la Public Goods Network, PGN, respaldada por proyectos como Gitcoin, Public Now, Soctan, Givet, entre otros. PGN, que recientemente anunció su cierre, fue diseñada para generar financiación sostenible para proyectos de bienes públicos. Curiosamente, esta red se utilizó como caso de estudio para analizar el desempeño de estos Spanned Batches, y los resultados obtenidos fueron bastante interesantes, ya que sugiera la posibilidad de que existan OP Chains adaptadas para casos de uso periódicos, lo que podría ofrecer una nueva esperanza de vida para redes como la PGN. Aquí es importante mencionar que esta es la primera vez que la Citizens House tendrá derecho a veto para este tipo de propuestas. Propuesta número 2. La segunda es una reclasificación en dos tipos de propuestas relacionadas con el mal uso de grants. Actualmente, los grants del colectivo pueden ser retirados por no cumplir con sus milestones críticas, pero para que esto suceda, actualmente requiere ser aprobado por toda la Token House. Por lo que ahora se propone que se reclasifique como una opción de ejecución bajo las políticas de grants, las cuales se procesan bajo el código de conducta por el Code of Conduct Council de la Token House. Atención a este council, ya que es una de las innovaciones de esta temporada, y a la cabeza verán a una cara muy conocida en nuestra comunidad. Actualmente, también se puede implementar una congelación de grants futuros contra los receptores que han violado las políticas de grants, y se propone un nuevo proceso de denuncia de uso indebido de grants, en el cual se describe un protocolo claro para la presentación de informes objetiva y la verificación del mal uso de grants, para ser documentado en una base de datos pública que puede ser referenciada por cualquiera al tomar decisiones de grants futuros. Sin duda, Optimism será punta de lanza en este sentido, ya que mencionan cómo podría lucir el futuro de proyectos scam o proyectos tramposos. En un ecosistema donde la reputación es muy relevante, me emociona ver lo que vendrá con este nuevo proceso. Propuesta número 3. Y la última propuesta es un resumen de resoluciones realizado por el Caud of Conduct Council, y trata de tres reportes recibidos a finales del 2023. La primera no requiere ninguna acción, la segunda marca una advertencia, y la tercera es una suspensión. Me encantó que cierran este resumen mencionando que no quieren ser un consejo punitivo, sino uno que inspire y engendre optimismo. Se puede sentir la presencia latina en este consejo, pongan mucha atención. Y hablando de la votación, veremos una aprobación optimista, lo que significa que se aprobará automáticamente a menos que el 12% del suministro votable de UPI esté en contra, e incluye todas las resoluciones en conjunto. Así que estoy segura que recibiremos mucho feedback al respecto. En esta temporada estamos presenciando numerosas novedades muy emocionantes en la gobernanza de Optimism. Comenzando con esta integración del Caud of Conduct Council, un tema del que ya hemos estado hablando un poquito, además de que esta será la primera vez que veamos al Developer Advisory Board y al Security Council en acción. Este es un milestone muy significativo en nuestra trayectoria hacia la descentralización. Otro avance importante es que el Grants Council está siendo integrado por un nuevo subcomité dedicado a milestones y métricas, lo cual es fundamental para su crecimiento. Además, estamos iniciando un experimento fascinante llamado Anticapture Commission y a la cabeza verán una cara también bastante conocida. Entonces estoy muy emocionada por todo lo que se viene. Ha sido un placer compartir con ustedes hoy. Espero que hayan encontrado este contenido interesante y estoy muy ansiosa por vernos de nuevo en el próximo ciclo de votación. ¡Nos vemos!